Si quieres ser médico, estudias medicina. Si quieres ser arquitecto, estudias arquitectura. Y si quieres ser político, bueno, en ese caso mejor haz lucha libre. Hoy te contamos qué políticos llegaron a sus cargos desde las profesiones más locas. Si viviste los 80, recordarás al fisiculturista. Si viviste los 90, recordarás al actor. Y si viviste los 2000, recordarás al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. También conocido como The Gobernator, este austriaco es el inmigrante que más repercusión ha tenido en la política de Estados Unidos. Y desde luego, el más polémico. En su mandato entre 2003 y 2011 impidió un proyecto que pretendía legalizar el matrimonio homosexual, aunque luego cambió su postura. Pero también promulgó leyes para combatir el efecto invernadero. Una carrera política llena de luces y sombras. Otro político que apenas cabía en el traje fue el ex luchador profesional Jace Ventura. Bajo el lema, gana si puedes, pierde si es preciso, pero sobre todo, haz trampas, The Body fue uno de los villanos más conocidos de la WWE entre los años 70 y 80. Pero un tiempo después dejó los placajes atrás para convertirse en el alcalde de Brooklyn Park, una pequeña ciudad de Minnesota. Y la cosa no le fue mal. Su éxito creció tanto que nueve años más tarde se convirtió en el gobernador número 38 de este estado. Además de ser una cara conocida en pelis de serie B, durante los años 50 y 60 el actor Ronald Reagan también fue un habitual dentro de los grupos de la izquierda californiana. Pero poco a poco fue pasándose a la derecha, tanto que en 1966 se convirtió en gobernador de California por el partido republicano. Y tras varios intentos fallidos de ser candidato a la presidencia del país, en 1980 sucedió el milagro. Reagan se llevó por delante a Jimmy Carter y poco tardó en imponer su famosa Reaganomics. O lo que es lo mismo, impulsar la economía mediante la iniciativa privada recortando gastos sociales. Pero todo esto no fue un camino de rosas. Además de que su neoliberalismo salvaje cosechó millones de detractores, sufrió un intento de asesinato en el que recibió un disparo en axila y tuvo que ser operado de urgencia. Antes de dar mitines puño en alto, Pablo Iglesias era un profesor de universidad a tiempo parcial. Pero entonces empezó a colaborar en la tele como contertulio y de la noche a la mañana se convirtió en el representante más mediático del movimiento 15M. Así, su popularidad fue subiendo y subiendo y en 2014 se juntó con otros profesores para formar Podemos. Su defensa de las políticas sociales y de la intervención estatal convenció a muchos españoles cabreados con el sistema bipartidista. Y en las elecciones europeas de ese año lograron cinco históricos escaños. Desde entonces, Podemos se ha convertido en la tercera fuerza política de este país. Altite suena por sus mil dos goles, su mundial de 1994 y, por qué no recordarlo, su legendaria cola de vaca al Real Madrid. Pero desde que colgó las botas, Romario se ha dedicado de lleno a la política brasileña. Primero como diputado y luego siendo el senador federal más votado de la historia de Río de Janeiro. En sus propuestas siempre hay lugar para integración social mediante el deporte, la defensa de los derechos de los minusválidos y la lucha anticorrupción. Por todo esto, Oba y Siño se ha ganado el respeto y el apoyo de millones de brasileños. De las calles de Manila a ganar nueve títulos mundiales de boxeo y de campeón de boxeo a senador. Es la historia de Manny Pacquiao, que hace unos años decidió compatibilizar sus famosos directos de izquierda con su cargo de diputado en Filipinas. Y así estuvo un tiempo hasta que en 2016 su popularidad como campeón del pueblo le convirtió en senador. Sin embargo, sus comentarios homófobos, sus continuas polémicas y su intención de restaurar la pena de muerte le han puesto contra las cuerdas y han complicado sus aspiraciones de llegar a ser presidente del país. Antes de llegar a los 30, Donald Trump ya era un tiburón del sector inmobiliario que hacía compra-venta de inmuebles valorados en millones de dólares. En esa época fundó su conocida Trump Organization, una empresa de gestión hotelera a nivel mundial que le sirvió como trampolín para diversificar su capital, comprar el concurso Miss Universo, construir hoteles y casinos, adquirir un equipo de fútbol americano, invertir en un reality para la NBC, de todo. Durante esos 50 años, imagínate, ha coqueteado con política, pero no fue hasta 2015 cuando, bajo su Make America with the Games, presentó su candidatura oficial a presidente de Estados Unidos. Y el resto de la historia ya la conoces. Aunque no ha dado el salto definitivo, muchos vaticinan la meteórica carrera política de Oprah Winfrey. Seguro que estás al tanto. En la última ceremonia de los Globos de Oro, esta presentadora, actriz, empresaria y filántropa, pronunció un emotivo discurso contra el machismo y el acoso sexual. Sus palabras fueron tan aplaudidas que muchos acordaron de su activismo y su apoyo a Obama en 2007. Y aunque ella ha echado balones fuera, figuras como Meryl Streep, Sarah Silverman o Tom Hanks son algunos de los que quieren que Oprah en 2020 echa a Trump a patadas de la Casa Blanca. En Narcos, el actor Wagner Moura decía eso de... Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y sí, Escobar lideraba con mano dura el sanguinario cárcel de Medellín, pero eso no le impidió iniciar un quijotesco ascenso en la vida política. Su sueño era convertirse en presidente del país caribeño y para ello tenía un plan. El patrón mandaba construir viviendas y campos de fútbol en barrios pobres para ganarse el apoyo popular. Gracias a esto, en 1982 logró sentarse orgulloso en la Cámara de Representantes. Pero el chollo le duró poco. Meses después, el periódico El Espectador sacó a la luz parte de sus actividades delictivas, enterrando definitivamente su popular y populista carrera política. Como ves, no hace falta tener un pasado impecable para ser presidente de tu país. Solo necesitas salir por la tele, tener millones de seguidores en Internet, haber sido una superestrella sobre el ring o un arquitecto graficante a escala internacional. ¡Lo tienes hecho!